Yo que pensé que nunca iba a estar enamorado de nadie más Y de repente yo te encontré a ti Nadie es perfecto, llegué a decir, hasta que un día te conocí Qué buena suerte que te encontré a ti Habrá gente que dirá, toda una vida es exagerar Pero si es contigo, tiempo va a faltar Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, tal vez dudemos y seguir No importa la montaña, si es alta o complicada Ahí estaré para subir Y sí, sí, a veces va a ser todo gris Y sí, sí, también vamos a discutir No importa si es desierto, invierno, selva o mar Ahí estaré para cruzar Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos Cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar Y nos van a preguntar el secreto para durar Nunca tuve ojos para nadie más Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano Cuando mi impulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar No importa la montaña, hasta ese día me voy a quedar